Definitivamente la tokenización va a revolucionar por completo nuestras vidas y lo más importante es que también puede revolucionar nuestro bolsillo, es decir, si entendemos lo que es la tokenización, entendemos cuáles son los proyectos que realmente están aportando valor al mundo real e invertimos en consecuencia con ello desde la comprensión, podemos en este punto sacar una rentabilidad muy importante a nuestras inversiones. Pero para ello creo que es muy importante que es en lo que voy a centrar en este vídeo en que tú tengas el nivel que tengas, puedas entender en detalle qué es la tokenización, con qué problemas se está enfrentando actualmente para poder globalizarse y masificarse y en qué puntos se encuentra y cuáles son los puntos realmente que soluciona. Y lo más importante, hay muchas empresas actualmente de Real Wall Asset que se dedican a la tokenización pero realmente sus tokens están enfocados a tokenizar o están enfocados en financiar a estas determinadas empresas porque es muy importante que podamos entender a discernir cuáles son las diferencias para poder invertir en realmente los caballos ganadores. Dicho esto y para que lo podamos tener todos claro tenemos que irnos al principio y al principio básicamente aquí voy a ir muy rápido es la creación internet donde en internet el salto cualitativo cual fue poder enviar y transmitir información de forma muy rápida prácticamente bueno básicamente de forma instantánea yo te puedo enviar un mensaje a ti y tú lo puedes recibir en ese mismo momento y eso fue un salto cualitativo la era de la información. Luego una vez se empezaron a crear las blockchains con la primera que fue la de Bitcoin en 2008 tuvimos un salto cualitativo hacia lo que es los pagos pudimos empezar a enviar dinero como Bitcoin, USDT, USDC, Ethereum, XRP, la criptomoneda que sea pudimos empezar a enviar dinero de forma instantánea gracias a la tecnología blockchain. Ahora por supuesto con esta tecnología se está trabajando en el desarrollo de las CBDC para que ya no solo sea Bitcoin, Ethereum, XRP o cualquier otra criptomoneda a la que se pueda enviar sino que también toda la economía pueda estar soportada sobre una blockchain y todos los pagos puedan ser instantáneos. Esto es un salto cualitativo sobre todo para todas instituciones financieras que actualmente utilizan procesos que no son nada óptimos, no son nada ágiles y sobre todo son muy costosos. Ahora que entendemos estas bases el siguiente punto y por eso salió Larry Finca hace unas semanas en la televisión diciendo que el siguiente salto cualitativo donde tenía que avanzar todo esto era hacia la tokenización. Creemos que es muy importante anticipar el próximo movimiento, también diría que comenzamos con un ETF de Bitcoin, creemos que los ETFs, bueno la tecnología de Bitcoin no es muy diferente a bueno para almacenar valor y transferirlo, creemos que el siguiente paso en el futuro será la tokenización de activos financieros. Y eso significa que cada acción, cada bono tendrá su propio identificador, estará en un libro mayor general, cada inversor, tú y yo tendremos nuestro propio número, nuestra propia identificación. Podremos deshacernos de todos los problemas relacionados con las actividades ilícitas y los bonos y las acciones digitales mediante la tokenización. Pero lo más importante es que podemos personalizar estrategias a través de tokenización que se adapten a cada individuo. Tendríamos liquidación instantánea, piensan todos los costos de liquidación de bonos y acciones actualmente, pero si tuvieras una tokenización todo sería inmediato porque es un elemento en línea y así creemos que esta es una transformación tecnológica para los activos financieros. Y de hecho, aquí lo más importante que tenemos que entender es que la tokenización es la representación de un activo del mundo real dentro de la blockchain. Es decir, ya no solo enviar dinero, sino que poder representar cualquier cosa en la blockchain, ya sea una acción, sea una materia prima, sea un bono, sea un ETF, sea tu identidad, sea un artículo de un videojuego, sea tu casa, entendemos poder representar eso en una blockchain y que nosotros podamos transferirlo, ya sea a otra persona en ese momento, podamos fraccionarlo y podamos trabajar con él de forma instantánea. Quiero decir, y para que se entienda de forma muy simple, sobre todo los que venís del mundo financiero de invertir en bolsa. Para comprar acciones actualmente hay diferentes plataformas, está por ejemplo The Giro, Interactive Brokers. Si yo quiero comprar una acción en The Giro, bien, yo primero me tengo que abrir una cuenta, hacer el Casey y The Giro tiene su propio libro de contabilidad privado, suyo propio. Es decir, The Giro tiene una blockchain, pero esa blockchain no está abierta, no es pública, es suya propia donde tiene el registro de cuánto dinero y qué posee cada uno. Bien, entonces yo deposito mi dinero, compro por ejemplo acciones de Apple y si yo quisiera a ti pagar en el supermercado con acciones de Apple no podría, porque The Giro obviamente tiene una blockchain privada, entonces tendría que vender mis acciones de Apple en el tiempo que la bolsa está abierta, venderlas directamente, yo luego ese dinero pedirle a The Giro que me lo envíe a mi cuenta bancaria, esperar 3 a 5 días y una vez me llega a mi cuenta bancaria pagar en el supermercado. Pero obviamente podemos entender aquí que eso no es nada óptimo, pero si lo tokenizamos aquí ya pasa a correr todos estos activos sobre una blockchain determinada y lo importante aquí es que esa blockchain debe de tener 3 puntos, tiene que tener interoperabilidad, quiero decir, porque podemos, por ejemplo, The Giro puede trabajar en una blockchain, pero tenemos que tener un apartado de salida para poder conectar, si voy a pagar con acciones de Apple en el supermercado, tendré que poder conectar la blockchain de The Giro a la blockchain directamente del propio supermercado y que haya un proveedor de liquidez que se encargue de convertir esas acciones de Apple directamente por la moneda que el supermercado quiera recibir, ya sean euros o dólares, entendemos por dónde voy, tiene que haber muchas conexiones que es el punto en el que se está trabajando actualmente. Por lo tanto, aquí y para sentar bases, actualmente todas las empresas trabajan con libros de contabilidad cerrados y actualmente, por lo tanto no hay interoperabilidad y actualmente no hay liquidez realmente para poder comerciar con esas acciones, esos bonos, esas casas o eso lo que sea. Entonces lo que se está trabajando ahora es de poder empezar a representar diferentes activos en la blockchain y que luego estos activos puedan empezar a moverse de manera fluida. Bien, eso es lo que ya se está empezando a conseguir porque ya estamos muy cerca de todo ello. Pero aquí ya entra el siguiente problema, que es que te he dicho, cuando te abres cuenta en The Giro, tú haces un KC y está claro que esas acciones te pertenecen a ti. Pero si las empezamos a mover a la blockchain, o sea, quiero decir, si yo te pago a ti con acciones de Apple, tú me das dinero y a ti te llegan las acciones de Apple, ahora ya no está claro quién tiene las acciones de Apple, de repente se han perdido en la blockchain y eso no puede ser anónimo. Obviamente, cuando tokenizamos todas estas cosas, tiene que haber un registro de identidad para el AML y el KC, ¿bien? Para todo el cumplimiento normativo que sobre todo en lo que se está trabajando y haciendo mucho hincapié y a lo que faltaba. Es decir, poder tener un cumplimiento normativo internacional básicamente para todas las blockchains y que, o por lo menos las que vayan a interoperar entre sí. Y aquí hay un protocolo por excelencia al cual trabaja con todo esto, con los tres aspectos que te estoy comentando, que es básicamente la Interledger. La Interledger es un protocolo creado por Ripple, bueno, de hecho no voy a hacer énfasis aquí en explicarte lo que es, si quieres aprender más sobre ello te lo dejaré en un vídeo justo aquí arriba, que es el protocolo de la siguiente parte al Internet donde se puede trabajar enviando ya sea dinero o enviando cualquier activo del mundo real dentro de una cadena de bloques o dentro de diferentes cadenas de bloques interoperando entre sí. Y aquí trabajan básicamente con conectores. Estos conectores son proveedores de liquidez específicos para un activo determinado. Puede ser un proveedor que trabaje, por ejemplo, con el euro XRP, con el dólar XRP, pero también puede trabajar con otro, con acciones de Apple XRP o con bonos XRP, con el ETF de Bitcoin XRP, con una fracción de casa XRP. Entonces, aquí cuando directamente yo quiera enviar y transmitir valor, voy a poder hacerlo de forma que una interoperabilidad muy grande, luego voy a poder tener liquidez para poder... A ver, uno de los problemas muy grandes, y aquí quiero aclarar, por ejemplo, tú tienes una casa y, obviamente, si tú quieres vender tu casa no es algo rápido, es algo que suele llevar bastante tiempo porque hay que encontrar a la persona que tiene el dinero, que puede pedir el préstamo en el banco o la hipoteca para poder comprar tu casa. Y eso lleva un tiempo y tú tienes una liquidez importante ahí bloqueada. Pero si todo esto, que es lo que se está agilizando con la tokenización, lo hace realmente, podrías llegar a vender tu casa en cuestión de segundos porque habría un proveedor de liquidez dispuesto a comprarla y a interoperar con ella, que es donde quiero ir, y con las acciones y con prácticamente cualquier cosa del mundo. Incluso con tu propia identidad, pudiendo tener un wallet que esté conectado a todas las blockchains diferentes, que ese wallet sí estuviera a tu nombre, y donde tú pudieras ahí realmente tener desde tu historial médico, el cual estaría tokenizado, hasta tú el registro de la propiedad, si tienes en propiedad algún coche, alguna moto, algún vehículo, lo que sea, desde lo que sea, ¿bien? Si tienes acciones ahí, si tienes criptomonedas ahí, si tienes dinero ahí, todo, ¿bien? Y ahí es donde estamos yendo y cuando, repito, salió la refín, que el otro día en la televisión diciendo que el siguiente paso en la evolución de las blockchains era la tokenización, en lo que se estaba realmente refiriendo es a esto. En este punto, que llevo prácticamente 7-8 minutos hablando, sí me gustaría que pararas un segundo el vídeo y me dijeras si realmente esta explicación te está quedando clara, porque es muy importante para lo que vamos a venir ahora, que es básicamente los tres problemas que tenemos actualmente y con lo que se está trabajando, todas las blockchains trabajan entre sí, es la interoperabilidad. Básicamente esto, como digo, lo soluciona la Interledger. Bien, repito, tienes en la descripción del vídeo un vídeo donde explico en detalle y de forma muy precisa lo que es. El segundo punto es la liquidez, ya que necesitamos una contraparte, que haya mercados líquidos para poder comerciar el activo que sea del mundo de forma instantánea y en segundos. Lo que he dicho, alguien que te pueda comprar, ya sea tu casa al completo, una fracción de tu casa. El hecho de que no tengas que esperar 4 meses a que aparezca un comprador, sino que haya un proveedor de mercado que en cuestión de segundos te la compre y ya está. Y para ello, necesitas poder enfrentar, como llevo repitiendo de muchos vídeos, a los activos a una moneda puente. Y la moneda puente, por excelencia, que lleva trabajando desde 2012, es XRP, que es básicamente el mayor conector de la XRP Ledger y la moneda puente, que por eso, bueno, la SEC ha demandado a Ripple y, bueno, muchas historias que ha ido teniendo Ripple vienen por ahí. Pero básicamente se hace conectando todo a XRP, como te he explicado en otros vídeos. Y luego, el último punto, el último problema en el que se está trabajando, es el del KIC. Por eso están entrando los bancos y las instituciones para realmente poder regular todo esto. Bien, es decir, que no sea anónimo. Tú no puedes tener acciones de forma anónima, bien. No puedes tener un bono de forma anónima. No puedes comprar un ETF de Bitcoin tokenizado de forma anónima. Y luego, las ventajas, obviamente, que esto tiene, es que punto número uno, liberas un montón de liquidez bloqueada. Repito, tú tenías un dinero paralizado en tu casa que ahora puedes vender ya sea en su totalidad o de forma parcial, igual que a la hora de comprar un inmueble. A lo mejor la casa que hay aquí detrás vale un dineral y yo no me lo podría permitir yo solo. Pero de forma tokenizada podría simplemente comprar una parte de esa casa o de esa obra de arte o de lo que sea, el propio estado. Para recaudar fondos podría tokenizar las calles, podría tokenizar los museos, podría tokenizar los monumentos, que es a donde realmente está yendo todo. A poder ser parte y a que se pueda vender todo lo que existe en el mundo. Que se pueda vender de forma muy fácil, rápida e instantánea. Eso es la tokenización. Ahora, algo que tenemos que tener muy presente cuando invertimos es, ¿realmente esto que estoy invirtiendo como Real Wall Asset o como tokenización, este token que estoy comprando, tiene alguna utilidad en todo este proceso? ¿O simplemente es una empresa que se está dedicando a tokenizar un activo determinado en su propia blockchain en formato cerrado, igual que lo que hace de Giro y ya está, pero ha emitido un token para financiarse y dándole alguna funcionalidad muy rápida a este? Entonces, tenemos que entenderlo. XRP, por ejemplo, tiene la funcionalidad de ser la moneda puente, por lo que me parece aquí que es la moneda excelente para la tokenización. O sea, la XRP Ledger es la blockchain por excelencia para la tokenización de todos los activos. Pero no será la única, porque a lo mejor la XRP Ledger está más destinada a lo que serían las divisas. Quizá haya otra blockchain más enfocada a lo que sería, por ejemplo, la medicina, para los historiales médicos. Entonces, poder encontrar cuáles son esas blockchains que se van a encargar de tokenizar, pues ya sea, como digo, los bienes raíces, ya sea los bienes financieros, ya sea, como digo, los historiales médicos o todo lo relacionado con la medicina, todo lo relacionado con la agricultura, todo lo relacionado con el sector que te imagines o que te inventes o que pienses. Entonces, a partir de ahí, ya buscando, es donde puedes empezar a encontrar proyectos realmente útiles. Otro aspecto para lo que sirve la tokenización, por ejemplo, es para los videojuegos. Mientras que tú, por ejemplo, poniendo un ejemplo muy concreto, porque es un videojuego al que he jugado en el pasado mucho tiempo, en el FIFA, tú tienes un personaje que te ha tocado, un futbolista, te toca, por ejemplo, aquí podría decir, te toca Haaland, y dices, joder, qué buen futbolista me ha tocado, pero solo está dentro del propio juego del FIFA. Ni siquiera gente dentro del propio juego del FIFA te lo puede comprar. Si lo toca en idas, tú podrías cambiar a Haaland, ya bien sea por dinero, o bien lo podrías cambiar por un arma del Call of Duty, o lo podrías cambiar por una skin del Fortnite, o lo podrías cambiar por lo que tú quisieras, por una fracción de una casa, por ejemplo, que es ahí donde voy, porque habría un mercado con una moneda puente que tú podrías cambiar Haaland por XRP y XRP por el arma del Call of Duty, que es a donde estoy yendo. ¿Veis lo sencillo que es esto? Si no tuvieras XRP como moneda puente, tendrías que buscar un proveedor de mercado que justo fuera específico de Haaland con el arma del Call of Duty que tú querías comprarte, y a lo mejor ese proveedor de liquide tiene unas tasas muy elevadas porque realmente tiene un volumen muy reducido. Bien, creo que con esto ya he dado toda la explicación que quería dar. Creo que ahora, o espero por lo menos que entiendas, qué es la tokenización y por qué realmente es ese salto cualitativo. Dicho de forma sencilla y como he empezado el vídeo, punto número uno, enviar información de forma instantánea. Punto número dos, enviar dinero de forma instantánea. Esos dos pasos ya están conseguidos. Punto número tres, poder representar en una blockchain cualquier activo, incluido, que no he comentado en este vídeo, el oro. Por ejemplo, que el banco HSBC ya está trabajando en la tokenización del oro, el cual tendrá que guardar en unas bóvedas para verificar que efectivamente lo tiene ahí con un oráculo, que más adelante puedo explicar lo que es esto, y a partir de ahí poder vender su oro tokenizado, simplemente representaciones, tokenización de ese oro en una blockchain determinada y que se pueda interoperar con él. Dicho esto, nada, me gustaría de verdad muchísimo saber en los comentarios si esta explicación ha quedado clara, si has entendido, si te ha gustado. Si es así, te pediría un buen like. Y si es la primera vez que estás en el canal y te gustan, bueno, normalmente suelo hablar mucho de Ripple, de XRP, de temas CBDCs, de regulaciones, de leyes de criptomonedas, pero últimamente también estoy yendo un paso más allá en explicaciones bastante más sencillas, pues me encantaría que te suscribas al canal para vernos más veces. Y bueno, por último, puede ser que te estés preguntando si sueles seguir mi canal donde estoy grabando en este momento. Y básicamente, un amigo tiene una tienda de gafas vintage, bueno, yo no entiendo mucho de estas cosas, pero tiene una tienda de gafas vintage que os voy a dejar por si os gusta todo este tipo de material, os lo voy a dejar en la descripción del vídeo. Y nada, le podéis seguir en Twitter y echar un vistazo a todas las cosas que vende. Aquí podéis ver las gafas que vende, que son gafas antiguas, pero bueno. En fin, lo tenéis en la descripción del vídeo. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!